Voy con la secundaria delante, eh ¿Puedes con el bate? Sí Cuidado que rompe la puerta ¿Qué chica? ¿Y este feo? Vale, de tranqui Pa'lante, ya sabe Y loteando, loteando, eh Vale, ya pillamos un algecito Acordad que hay dinero en todas las habitaciones Estas cosas, eh Sí, hay que mirar bien Eh, intentemos no dar las alarmas Pa' las misiones, como la otra vez Eh, tú, quinta, bicho El agato, que era un bicho Igual que ese Ah, que disparan los dos cartuchos a la vez Ay, Dios, que me come Vale Vale, llevo su fusil Quinta, muere Muere Su fusil Aquí hay un MP5 Mira a ver si te hace más daño Sí, un MP5 llevo ya Es que hay algunos que hacen más daño que otros Aquí te hacen más daño y me no me ha dejado Eh, una AK Ah, una RPK Una ametralladora Ahora la pillo Acuchillada se mueven rápido, eh Yo tengo un bate No sé por qué ¡Un gordo! Hostia, que me ha reventado Vale, ya llevo la de serio Se me inmola, hijo de perra Madre mía, madre mía Hijo de perra Eh Estaba vomitando uno Coño, arriba Vomitándose Al... 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 Me la llevo por si viene una horda Ok Deja un molotov Si alguien lo quiere coger Vale Eh, aquí arriba Eh, aquí arriba Cuidado, mira la moja Ay Madre mía Si no... Si tú pillando dinero No pienso morir hoy A ver, sargento Voy a ver si te encuentro Vale, y aquí arriba hay más venda ahí da más, eh Vale Bajar el puente atraerá la horda Eh, cromo Pinta Venga, venga, venga Alejalo del puente, tú ¿Vais bien por ahí lo te ando? Si, estábamos que había una caja ahí atrás ¿Me ha quedado algo? Eh, que yo... Hostia, pues el analgésico no es que cure mucho, precisamente, eh El analgésico da como un minifúfo Ya ve, pero que luego se pierde Si, se pierde Ah, mira, mejoras para mi ametralladora, perfecto Y una miralace para mi ametralladora Yo ya tengo Que ya se osó todo Hostia, que es que me muero, tú Salud, baja Recordad que a la derecha, si baja el puente, sería parada Vale, a ver, pero tengo la bomba de tubo esa todopoderosa Chicos, chicos Habría que bajar el puente Vamos, vamos Te va a liar pardísima ahora, eh ¿Tengo la bomba todopoderosa, hermoso? De alguna forma el láser de un arma al otro lado Bájale, bájale ¿Te bajo yo? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, la onda expansiva es brutal, eh Ahí va, la onda Tiro la bomba al fondo Cuidado que va a explotar, eh Pues si no ha hecho nada ¿Cómo que por detrás? Ay, que mal tira el suelo Cubro con la copeta que le me levanté ¿Qué tal lo que yo te he quemando bicho? Bien, ahora tengo más vida que antes Jajajaja, joderos Ey, que hay uno que escupe Ya no Vale Emulsión para fusil, perfecto Madre mía Qué bojón aquí Una bombona de propa Y un hacha Me han mordido, garrafa ¿Un hacha? Para mí Sí, pillatela Vale La bombona está en la polla, eh A mí me molan las cosas Sí, 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 pero esto es lo que yo Os hablan Una puerta de ganzúa no tenemos Uy, qué mitad Y no hemos comido Se nos ha olvidado Hay que comprar ganzúa No, tampoco es que tú miramos mucho dinero Toma, apuñola en la frente Vale, esta puerta hay que romperla, chicos Voy a coger la pistola Que lo de la escopeta es una mierda Me pillo la pistola Ah, que estoy hasta ahí Una granada, vente, mermosa Un bidón de gasolina, lo pillo Aquí de atrás hay un bicho gordo, eh Atento Ah, está en la pared, muerto Vale, muerto Vale, tira un bidón de gasolina de abajo Cuidado, cuidado Vale Vale Vale, se están quemando aquí todos estos zombis Ay, que me escupe ¿Eso eres un gordo? Eh, que este gato me va Un escupidor ¿Qué hace? Prepara Cuidado, cuidado Vale, vale Llevo tu vida en crono Acordarse de los... ¡Burro delante! ¿Dónde? ¿Cuándo se puede parar? Sí, por atrás Cuidado Cuidado Vale, vale Vale, vale Bagas de francotirador Eh... ¿Están para zen? Voy Madre mía Puto gordo Me encanta la compensación de la peña Cuidado que viene Cuidado con los cuervos Vale Me abrió caja, eh Vale Voy a mierda de pistola Necesito una cada dos años No, avisa Cuidado con los paganos, eh Madre mía Madre mía Me han destrozado La abuela esta no aguanta nada, eh Abuela No, avisa Hostia, un gordo Un gordo Ay, va Mierda Le da a alguien No era ¡Holva! Tía, me ha mandado Tico lo vaciado Vale, vale Tiene que ser ¡Viene una horda! ¡Viene una horda! ¡Grada! ¡Eh! ¡Tira, tato! Vale Tira una granada Y a mí una Espérate Que el gordo Me ha explotado Y me ha echado para atrás No, la mía Estoy volviendo a subir Te lo comes Hostia, estoy medio muerto, eh Hostia, aquí hay otra granada Vení pa'ca Tiene analgésicos de puta madre Vení pa'ca Vale, vale, vale Tengo que cuidarme esto Hostia, mi abuela se va a quedar sin vida este paso, eh El audio en este juego tiene que arreglarlo Ya pensé, ya los babos al lado y no hay nadie, eh Sí Cuidado los cuerpos, eh Vamos, palante, vamos, palante Vamos al refugio directamente Aquí ya tenemos delante, chicos Me he caído, oh, soy retrasado Cuidado, salto Completamos la punta Sargento, cuidao Que me he caído, que me he caído No, que me mata a mí No, no rompen la puerta, no rompen la puerta, no No, no rompen la puerta, no rompen la puerta ¿Cómo subo? No, no, me come, me come, no, no No, mierda Vale, subiendo No Granada Granada Vino, vienen muchos Vino, vino, vino Ahí, salón No, soy yo, estoy remuniendo No, estoy remuniendo No, 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 no No, 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 no A ver si le puedo enchuflar al vidón Te he dado Ahora, a correr Vamos, vamos, vamos Que la apalmó Ábrete, si no estamos Chicos, entra Bien No, no, ven ven pariendo Basta de tonterías Y pierras, pierras Aquí es donde está nuestro amigo James Hola, James Bien, chavales Bueno Bien Madre mía, tú ¿Por qué sale que soy un gordo si yo era la abuela? No, lo de abajo no va en coordinación con lo de arriba No, 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 no No, no, no